Vale, sí, sí, viendo el equipo que tienen, uh, tiene mucha AP Bastante AP 100% concentración absoluta No sé yo qué decirte Prefiero esto Y me voy a pillar, bueno, una armadura, no, una hebida Y una resistencia mágica, vale, vamos a dejar las runas así Y voy a comprenderse Sí, voy a comprender, más que nada porque tiene muchos APs y eso Vale, a ver No se suele jugar con Galeo Support, vale Pero bueno A ver, sí se suele, sí que es verdad que en meta actual se está jugando menos, pero vamos Que ni me lo recomienden Yendo Support O sea, ya va, está chula la skin, ¿no? De Kaisa, está guapa That's fucking bad Eh, de su place, un saludo Yo supongo que Darius le gana a Nila No sé, a ver, sí que es verdad que le han hecho un nerf de la hostia a Nila Pero Nila es Nila y me da miedo No hay más Goldie, un saludo, Goldie Un saludo a la predicción, hostia Gracias por recordármelo, tío Verá la predict, tío Ya la hago, ya la hago, ya la hago, la he tenido preparada Así que en un momento, plas Vale Ya la tenéis Vamos a hacer el saludo Eh, sarte vuelvo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Galio Support Vamos a ver qué tal Eh, le tengo maestría 6 Vamos a subir la maestría 7 O al menos vamos a intentarlo Un saco Support Mmm, me da un poquito de asco ese champ, tío Nos subimos la queen Intentamos dar con la coa full Por el hecho del tributo, ¿vale? Más que nada Ah, joder, que Q Hice bien empiarme La resistencia mágica de las runas chiquititas No fue mala idea Vale, 20 de oro Más que para hacerle daño Es por el tema del oro Ya llevo 40 de oro Si os ponéis a pensar Es bastante worth it Lo único que si la he Tampoco me puedo lanzar Y solo tengo la cup A pokear, por así decirlo Así que Tampoco es que pueda aquí Sé que vi Sé que vi a caja ahí Pero mira La salió bastante mala, saco ahí Vale, a ver Su jungla es field Cuidado con field stick Que está muy roto ahora mismo Está muy roto Cuidado Cuidado, cuidado Recomiendo si en el lo bajo 100% Porque la gente no se aleja En el lo bajo La gente no se aleja De la ulti ya hoy, tío Se quedan peleando con ella Cuerpo a cuerpo Y los tentaculos La curan toda la puta vida No falla, eh Pasa siempre, tío Vale, otro 20 de oro Perfecto Por el momento vamos bien Ya me saco bastante Un poquito más Y ya me saco 100 de oro No sé cuántas veces Le he dado la verdad Ya, pero Os dejo las runas ahí, ¿vale? Para que vayáis viendo Oh Y Va a emprender Eh, te veo Es que la puta Es que saco Tienes que hacerlo Usar muy bien Si quieres ir supor con él Y también que Ahí se le ha pirado A la puta pinza Bastante No voy a mentir A ver si le puedo Meter la Q Ahí está, 20 de oro Como os dije No es por No es por el daño Sino por Sino por el lorito Estaría bien Bueno, es que no se va a ser No Va a ayudar un poquito Aquí queda Twitch Tan, 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 tan ¿Qué le hace con ese item de supor? El de tanque A mí sinceramente Me gusta mucho más este Fuera de coñas, eh Porque es muy fácil Poker con Galio Con las Qs Lo veis Entonces sacas mucho oro Y se puede aprovechar bastante bien Uy, Fiddlesticks Porecito Flash Eh Y lo matan ellos Y ahora ya Eh, le pillé Te pillé real Rubito Te pillé con la W Vale, buenísima Ha estado muy bien La La pelea ahí Nice Vale, ahí Se le está yendo un poquito Quizá Se le está yendo un poquitín Hostias Un poco más Se lo mata, eh Como hay una caja ahí Llega a ver una puta caja Y lo mata, eh Vale, aquí Este ya no la que se apushear Así me saco ya Ahí está la Q Vale, me ha dado la torre Pero le he dado con la Q 20 de oro Nice Llevaré ya No sé cuánto No sé si vosotros Lo estáis contando Pero Llevaré 200 de oro Más o menos, eh Eso está bastante, bastante bien Por eso me mola empezar Con Galio Super Con ese ítem Es que el Eterno Está muy roto Pero este junto Con la W Pero Sí, sí, sí Tankers no tienen Así que el cosechador Ni de coña Me voy a pillar esto Pero Más que nada Por el tema de la GGM Avivadora No voy a ir a P, ¿vale? Bueno, esto ¿Cuánto le queda? Nah, nah, nah A uno Me voy a pillar dos Pinks Que siempre vienen bien Vale, a ver Y me hago a P Va a ir a P, tío Que es a P Uff No me convence mucho Pero bueno Un saludo a Mag Un abrazo Ese Galio Pockador Ya ves, eh Es una toca de pelotas A Valio Cuidado, cuidado No sé de qué saco Pelinsu Por así lo subí yo Más 37 Fuera coñas, eh Me hice mazo de pro Con saco en su momento Luego ya habla de Gebra 160 de oro llevas ¿Seguro? La putada de la pasilla Vale para ayudar A farmear Es que le robo minions Si doy ¿Ves? Aquí por ejemplo Pues sí Aquí puedo tirar una Q Para ayudarla a apocar un poco SS Avisamos Que saco Puede hacer run perfectamente A lo mejor está en mí ya Vale Justo lo digo Justo pasa Vale, vamos a poner el ping aquí Hay un war Perfecto Zarra Mi war Vale Estaré Voy, voy, voy Voy, voy, voy Vamos de una, tío De una Es la copia Bueno, está bien Guardemos la zona El Drake Estaría bien hacérselo La verdad Me puede hacer el tontito Bueno, a Twitch no le ven Pero es que bajo torre Tampoco te creas Que podemos hacer mucho ahí Vale Se comió la Q 20 dorito 180 Entonces Alexis Un abrazo loco A ver si la partida sale bien Luego este se sube al canal Así que tranquis Vale Otro 20 dorito Nice Ya Ahora sí hago 200 Porque si me dijiste Que iba a 160 Ahora sí que yo haré 200 Voy para allá Espera putisima Full Yo creo que Podríamos haber Creo que podríamos haber Entra ahí de sobrísima Pero bueno Me he fío demasiado De Twitch Fallo mío ahí Fallo mío chicos Creí que se lo cargaba ¿Dónde quiero pulsar? Un saludo a Andrés Un abrazo loco Tengo que pokear Ay que putada Uy Twitch ¿Dónde vas Twitch? Loco Un poco más Y me matan a mí Se le está yendo Un poquito al Twitch este Vale Que coño Y a este también A este más incluso No sé que coño Hace saco tío Contra un Galion tío Que tiene mazo de CC No sé yo eh Toma 10 de oro Un poco fail eso Vale Buenísima La putada No tengo así De real Pero bueno Está bien Bastante worth it Vale Philexx está vivo Y no sé dónde está El Drake está up Es muy probable Que vengan Vamos a darle Al menos una plaquita 20 de oro 40 de oro 60 de oro Perfecto Uy El A B Coño Ya he intentado Backear Un saludo Un abrazo No saco No me jodas el back Bueno Yo va que me lo jode el cabrón Uy un capítulo perdido Me habría molado Que me llegase para ello Pero bueno Es lo que hay Lento el oráculo Y pink Intentad pillar siempre pink Vale Siempre que podáis De igual la línea En la que vayáis Siempre pillados pink Y eso chicos Intentad hacer el combo De la E Vale Dar al campeón Y justo cuando vaya a bajar Bueno Lo mejor es ir activando La W Pero cuando más tiempo Lo cargues Mejor Más efecto Así que Tu 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 Yo la Q O es para pokear Lo la suelo usar al final Primero la E Luego la W Y una vez ya está pillado El personaje Le tiran la Q Y le va haciendo más daño Gracias por seguirme Mac Un abrazo muy grande Loco Vale Tengo la R Perfecto Ya tengo el El mini teleport ese Ah que mala Q Se ha echado muy hacia atrás Porque tiene muchísimo alcance Arreglar con la Q Le pillo Está ahí Me encanta tío El puto Galio Es que la W Encima Si que es verdad Que he tenido más de suerte De saco también Porque la hago counter Lejoro bastante Me voy a dar el básico De tomar la pasiva Activa Hasta luego Vale Le di 20 euros Está bien Está bien Vale Perfecto Vale Nice Así te da la Q Una plaquita más Una más Una más Una más Una más Vale Perfecto Bueno Va bastante bien Por el momento Bastante Bastante bien Me da que Finestix Es que está el Drake Up Es muy probable Que esté por la zona Pues eso O lo dije Está bastante claro La verdad Ahí tengo la R Toma Me saco más de oro Con esa mierda Vale Creí que tendría Guarda El otro Veo que no Por eso Puso los pantalabajoros Vale Tiro la Q Va a pulsar un poquito El Drake El Drake no lo Podríamos haber hecho No tendría que Albaquear Twitch Ahí Yo creo A ver Si que es verdad Que una R De De Philistix Y a la mierda Pero Buah Este penchanti Está rotísimo Tío Ay hijo de puta Cabrón Qué asco Nos jodió el back Bueno Bueno Nos vamos Otro 20 dólares Nice Hijo de puta No me lo esperaba Esa Vale Tiene prender Es el que tiene prender Es este Tengo la Q aún Tengo la Q A mí ya no es Tiro la R Tengo la Q Digo Tenía la R Pero es que la R La puta de la R Es que tarda en salir Hacía más ahí Con la Con mi propia Como he hecho Que con la R Entre que la tiraba Y eso Si que es verdad Que el escudito A lo mejor Le podría haber Da un poco más de vida Porque creí que aguantaría más Y creí que el saco Habría muerto antes No has tirado la R Lo sé Lo sé De eso estoy hablando Jordi Pasan así Yo creo que Incluso con R Habría muerto Creo Vale Es ese mid No sé dónde están Cuidadito por aquí Vale Te llamo la torre ya No jodas Toma Placa y torre Pum Toma Qué oro Cuidado Antes de baquear Vamos a usar esto Ya sabéis chicos Lento el oráculo Todo lo igual que podéis romper Se agradecen Sobre todo si queréis sacar una S Es más fácil Cuanto más rompa Y demás Pam 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 ¿Crees que Twitch puede ser buen support? ¿En serio? ¿Quién va a preguntar eso? Chicos no 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 Vale Tengo el conito Se me ha olvidado usarlo Tengo el cono Ya sabéis chicos Vale Ralentiza el cono Y si da en el centro En el pene Ese que veis Estunea Bueno Estunea Deja paradito Así que La puta R es que Tarda mucho En bajar Y eso Hay 30 de oro Por las cajitas Vamos a maximizarnos Los WS Y es más contra este equipo Que son muy apes Vamos a dar visión Vale Es que no me fío de saco Podemos intentar Pillar a alguien por aquí ¿No? No hay nadie Tío, el drag no se lo hace nadie No lo podríamos haber hecho Desde hace un huevo Hemos tenido un mazo De oportunidades Tío Pero bueno Voy a guardiarlo No me fío El pobre saco está en la mierda Tío Le hemos dejado la mierda Más profunda Pobresito Está en la mierda Vamos a intentar romper esto Estaría guay Puta pasiva Tío ¿Por qué me da la torre? Por la pasiva ¿Vale? Hace daño en área Ahora Le he tirado el S Por el escudo Más que nada Porque el C Te mete un boost De la hostia Bueno Tampoco está tan mal Joder La puta torre Coño Me ha dado mal la potia Hostias No No sé yo si No Me da a mí que no escapó Vale Estunea No Es real Hijo de puta Cago en la hostia Vale Twitch es Twitch un poco más Oh Lo ha matado al final Vale Pues tengo assist Vale No ha sido No ha estado tan mal No ha estado tan mal No ha estado tan mal Podría haber salido mucho peor Me hace gracia Porque Está mi hermana Gritando aquí En mi puerta Me ha gritado Es silencio Y le he dicho Estén directo Y me he dicho Ah lo siento Ya no Si ya has gritado Ya te han escuchado todo Un saludo supremo Un abrazo Buenas noches Un saludo más Vanilla tío Mira la que puto Asco he hecho Tío Zorra El Drake Si no le da Tío Me valería mucho Hacerlo Pero La peña Como que pasa Mira Siempre suelen poner aquí Un guardable Yo también lo suelo hacer Os aconsejo Ese guardable Es muy importante Vamos a hacernoslo Panam pam Lo guardamos Lo doble Un de perfil Drag Un abrazo Alan Drake Es que es el de montaña Viene bastante bien Se la hizo Loco Se la hizo La potencia De la idea Es que no salta muros Aunque fueran muros Chiquititos Al menos muros Como estos Rentaría bastante Si que verá Que estaría demasiado roto Rentaría mucho Uy Hay peleilla Por aquí Por lo que veo Me da a mi que esta partida Va a durar poco Bueno el Darius Tú Hasta la cocina Voy Vamos Como siempre Puto crack Muchísimas gracias Por la suscripción Nueve meses Puedes Puedes salir bien Pensar que me quiero sacar La S Cuanto más me maten Peor Ya he muerto dos veces Tenía La escarcha No estoy acostumbrado A jugar con escarcha Junto con galio Se me hace un poco raro Me voy a pedir Cortaculaciones Aunque no haga daño La seguida grave Si las aplico Así que Eso jode Potente La Kaisa Pues si La hará que si Está bastante fuerte Vape Piensa que Una buena Q Y una buena W Rebindan Que flipas Vas a ver si hay Wards Vale Hacer estas mierdas Con cuidado Vale Aquí hay uno Vamos aquí Un Ward Tiramos una Q Bah Mierda Quería 20 de oro Tío Ya Echa ahí Un poco raro Vale Vale a ver Se me ha salido Chicos Se me ha salido Un abrazo de Odicars Se me ha caído El directo No sé por Hace más Que no se me caían Y hoy se me ha caído Dos veces Tío Hay que defender todo Nivel 11 Ni la 4-6 Que rara Como si estuviera rota Si haces Los bichos Estos creo Un poco más Y le robo uno No es que no No tengo Nada de daño Que guilfa Hostia Puta Que chan Tío Que hago la puta A ver Que no tengo daño Y tal Pero es un puto Chan De la hostia El problema Es que Nadie ha venido A top Y ya ha muerto Tres veces Me cago en la puta No sé lo que Bah Se han rendido Tío Que putada Adiós ese A la mierda A la ese Chicos Victoria